Me encanta la manera en que te ríes, Kaguya. Qué tierna. ¿A qué viene ese comentario? Lo que pasa es que hace mucho, mucho tiempo tú no sonreías ni un poquito. Cuando íbamos en secundaria todos te decían la princesa del hielo, Kaguya. Parecía que vivías en tu propia realidad. Yo sueño con verte reír mucho algún día, amiga Kaguya. Es mi mayor deseo. No me permitiría perder el control de esa manera. Eso es lo que tú dices. Pero apuesto a que te reirías si vieras las travesuras que hace mi perrito Pesio. Él es tan adorable. Pesio y su salchilla. Oye, ¿estás bien, Kaguya? Mil disculpas. Creo que me atraganté con el té. ¿Qué? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Por qué me da pena la palabra salchilla? Mal pensada. Tengo que reiniciar mi cerebro en este momento. Quizás si lo digo... Salchicha. Salchicha. Por favor, basta ya, te la ruego. Kaguya, te estabas muriendo de risa ahora. ¡Soy tan feliz! El sueño de Fujiwara se cumplió. Del mismo modo que un padre hace cosquillas a su hijo y este último le pide que no siga con tal acción, nada podrá detener la felicidad de Fujiwara. ¡Qué divertido! ¡Buen trabajo! Presidente. Escúchame, Fujiwara. No te atrevas a hacerme eso de nuevo y menos frente a un varón. Oye, oye, presidente. Dime cuál es la raza de perro que parece un embutido. ¡Perro salchicha! No puedo dejar que el presidente diga salchicha. ¡Activa cada una de tus neuronas, Kaguya Shinomiya! Es el nombre formal de esa raza en España. ¿Sabes cómo se le dice lo que va en medio del hot dog? Salchí. Morcilla. ¿Pero cuál es su nombre más común? Salchí. Frankfurter. Proviene de Frankfurt, Alemania. ¡Ay, ahora qué más, qué más! Perfecto. Ahora el presidente no va a decir la horrible palabra salchicha. ¡Ay, no! Oye, yo quería que el presidente nos enseñara su salchicha. ¿Y qué onda que quiero que saques su salchicha? ¡Siempre te entrometes, Kaguya! Degenerada. Jamás haría una cosa como esa. ¿En qué demonios están pensando? Ustedes son... ¡Un par de pervertidas! ¡Un par de pervertidas! ¿Por qué me pasa esto? Salchicha. ¡Basta! ¡Ya detente! Fuyiguara, ¿hasta cuándo vas a estar satisfecha? Algo indescriptible está pasando ahí dentro. ¡Ahora te toca la salchicha! ¡Salchicha! El resultado de la batalla de hoy, Fuyiguara ha ganado. ¡Salchicha! Oye, dime, ¿tú también tienes? ¿Mm?